Procuré que sujez en la ciudad, que me no sabía más, la ciudad donde me no sabía soñar, y encontré cuando desee de procurar, cuando desee de incipios vuelvo con su vida. Encontré yo, cuando ya iba para dentro de mi cuerpo, cuando vi un sueño cojez, en mi piel, que eres tú, que hablas. Este es el vitilegio de alas nacientes por el aire en vivo, frágil, 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 y a eso, reí en que la mente con muda excitación, con sonrisa que brota desde un fresco labio humano. A su forma graciosa nunca engaña, nada promete que después traición. Al marchar victoriosas a la muerte, sostiene en un momento, en el tan frágil, el tiempo de sus pecados. Así su instante alcanza, norma para lo címero que es bello, hacer vivo un beleso a la memoria. Alor, jodido. Envido con el rayo y en su mitad podrido. Ejército de osmillas en Lirena va trepando con él y en sus entrañas. Ursa en sus telas grises la salaña. Antes que te recibe olmo del duelo con su asa el de llano. Y el castintero te convierta en veneza de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que arroja en el hogar mañana, házate alguna mitra que acepta el borde de mi camino. Antes que te despoje un torbellino y truente el soplo de las tierras blancas. Antes que el lío hasta el mar se empuje. Por parques y barrancas. ¡Colmo! Deja notar en mi cartera la gracia de su rama vertecida. Y mi corazón espera también. Hacia la luz. Y hacia la vida. Puesto con milagros de la primavera. 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 Puesto con milagros de la primavera.